bienvenidos a su canal al sartén con tanja en esta ocasión vamos a realizar unos ricos y deliciosos y aniqueques emponjosos y suaves los ingredientes que estaremos utilizando serán dos cucharadas de mantequilla una cucharada de polvo para unir dos cucharadas de azúcar una taza y un cuarto de agua de sal y dos cucharadas de aceite vegetal un huevo y 700 gramos de harina de trigo harina blanca echamos las dos cucharadas de mantequilla a la harina dos cucharadas de aceite vegetal y dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de polvo para hornear ahora mezclamos a 700 gramos de harina ponemos dos huevos el agua que tenemos previamente ya salada la salamos con una cucharada de sal y vamos echando un poco a la vez a medida que vamos necesitando agua vamos echando el agua no la echamos todo un poco a la vez ahora procedemos a poner la masa en nuestra mesa de trabajo ahora pasamos recuerden que la taza y un cuarto de agua que tenemos la vamos a ir utilizando un poquito a la vez no tenemos que echarla toda si la masa no la necesita he dejado un poco de harina seca por si daño la harina echándole mucha agua aprovecho la ocasión para mandarle un saludo a tatiana que me sigue desde república dominicana gracias tatiana tenemos que tratar la harina con un poco de paciencia un poco de amor y ustedes verán que la harina va cogiendo su consistencia no se desesperen porque la ven que que sigue un poquito dura ya se va aflojando podemos echar una gotita de agua y pongan su canción preferida y amasar después de 20 minutos de amasado miren la consistencia que tenemos está bien blandita bien blanda miren qué linda está esa masa entonces ahora procedemos a hacer bollitos o bolas hacemos así para más comodidad puede tomar un poquito de aceite vegetal según ten las manos la palma de las manos y hace ese y luego ponemos en un bol para dejarlas reposar todas las bolitas que hagamos por media hora si quieres lo pueden dejar por 40 minutos no hay problema mientras más lo dejemos más suave va a estar la harina ahora tapamos con un paño y dejamos reposar por 30 a 40 minutos si son 50 no hay ningún problema mejor todavía pasado 40 minutos mire cómo está nuestra masa excelente espectacular ahora tenemos el caldero con aceite vegetal y lo ponemos a fuego medio no debe estar muy caliente debe estar medio para introducir los llaniqueques manos a la obra miren cómo está miren cómo está es entonces le hacemos así un pasito buscamos la forma hacemos pequeñito orificio y procedemos a echarle en el caldero lo dejamos cocinar por cinco minutos y ahí vamos mirando la consistencia que se va dorando y se va poniendo marrón citó y ya usted sabe que estará listo miren qué lindo está ya ese con ese color podemos retirar tan suavecito y lo vamos a ir poniendo en un bol con papel toalla papel absorbente aquí están nuestros ricos y delicioso llanique que lo podemos acompañar con una buena taza de chocolate con leche también con mermelada quedan riquísimo mi gente prueben lo porque de verdad miren vale la pena aprobarlo esta receta se la quiero dedicar a mi tía antonia de ella la aprendí a hacer son deliciosos esto llanique que prueben la porque de verdad son fantásticos gracias tía y gracias a ustedes por estar ahí gracias por apoyarme y los que no se han suscrito por favor suscribirse compartir y activar la campanita gracias bye